2022 es un año de contrastes, marcado por sucesos de relevancia en nuestro estado, el país y el mundo. En Noticias Telemax presentamos lo más importante de este año que termina. 2022, año de contrastes, devuelta a la normalidad, política, economía, deporte, sociedad, salud y seguridad. Jueves 29 de diciembre, 21 horas, por Telemax.